Amén Amén Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de Dios Y llevar tu amor al mundo Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Dios y llevar tu amor al mundo Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Dios y llevar tu amor al mundo Amén Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy Señor Mi confianza está en ti Señor Y no seré morir Mi confianza está en ti Señor Amén Y no seré morir Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti Dios y llevar tu amor al mundo Amén Amén Ahí estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Señor Amén 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 Amén